Bueno, no desde aquí. Nos falta explicar formularlo. ¿Qué hacer cuando ya tienes tú propiamente el nombre? Y lo que se te pide es la fórmula. Entiéndase la fórmula semidesarrollada. Pues bien, vas a partir de lo que te han escrito. Dice 3-metil-pentano. Analiza con cuidado. ¿Qué dice esa estructura? Dice metil y dice pentano. Entonces, tu estructura principal dice pentano. ¿Cuántos carbonos? Cinco, como los dedos de tu mano. Entonces, acá pones uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vas a empezar a completar siguiendo lo que te dicen. En el carbono tres, o sea, este de aquí, el tercer carbono, ¿qué tiene que haber? Un metil. Tantas veces que hemos hablado de un metil, debes tú recordar que el metil se ve así. Un CH3. Así se ve el metil. Ahora, este metil que está acá, tiene que unirse con el carbono. Únelo. Ahí está. Y a su vez, estos carbonos tienen que estar unidos. Como tú y tu salón. No te están unidos. Ahí está. Unido. ¿Qué faltaría añadir a estos carbonos? Falta su mejor amigo, su pinky, su best friend, el hidrógeno. Entonces, aquí a cada uno le vas a añadir hidrógenos. ¿Cuánto es hidrógeno, profesor? La cantidad de hidrógenos que cubra la tetravalencia. Recuerda que la tetravalencia que te dice, todo carbono que se respeta, tiene que tener cuatro enlaces. Que no tiene cuatro, pues se completa con hidrógenos. Por tanto, este primer carbono tiene un solo enlace. Vendrán tres hidrógenos a ayudarlo. El segundo carbono tiene uno, dos enlaces. ¿Cuántos hidrógenos vendrán a apoyarle? Dos hidrógenos. El tercer carbono tiene uno, dos, tres enlaces. ¿Cuántos hidrógenos faltarán? Solo uno. Just one. Ahí lo tienes. El siguiente, el cuarto carbono, tiene uno o dos enlaces. ¿Cuántos hidrógenos le faltarán? Dos. Recuerda la tetravalencia que venimos haciendo desde la primera clase de química orgánica. Y el último, lúcete para que ganes tu intervención. ¿Cuántos hidrógenos van en el último carbono? ¿Cuántos? Dos, cuatro, cinco. Ahí está. Muy garazzo. ¿Alguien más? Recuerda, tetravalencia. Tetravalencia. ¿Tienes ahí? Un solo enlace. ¿Cuánto le falta? Ahí un pierrón. Correcto. ¿Alguien más? Somos once aquí, ¿eh? Porque solo tengo dos respuestas. ¿Ya? Tengo una respuesta de Tamara. Ahora, no exactamente, pero ya está. Chambresa Nintendo. Valerie, correcto. Olenka, correcto. Ángelo, ahí está. Correcto también. Profesor, una pregunta. Pregunta. Esto. ¿Cómo usted da ya en sí los hidrógenos? Tetravalencia. Explíqueme. Me perdí. Sigo volando por ahí. Para los que tienen dudas, repito esta parte. Los carbonos tienen la propiedad de tetravalencia. En castellano, tienen que tener cuatro enlaces. Esos cuatro enlaces, de manera práctica, vienen en forma de rayitas o en forma de hidrógenos. ¿Ya? Entonces, entre rayitas e hidrógenos, cada carbono debe sumar cuatro. Este, por ejemplo, en el interior, no se pone acá. Este carbono que está con el puntero, tiene uno, dos rayitas. Para sumar cuatro, ¿cuánto le faltan? Dos. Es por eso que le añado dos hidrógenos. El último carbono pasa lo mismo. Entre rayitas e hidrógenos, debe sumar cuatro. Entonces, tiene una rayita, le faltan tres hidrógenos. Ahí está. Elo, ahí. Esa es la razón. O sea, rayitas más hachas deben sumar cuatro. Más sencillo creo que no podría sonar. Rayita más hacha. De forma correcta, cuatro enlaces tiene que tener tu carbono. Bien, algunos ya, pues, han sacado el tres, otros se me quedaron en uno. Pero acá hay preguntas de sobra para que puedas participar. Ni antes que me olvide, anoto a todos los que están presentes. Y mientras que anoto a los que están presentes, tú copias esto. Se copia. Ahí está. Anoto en tu cuerno para que lo tengas de guía, ¿ves? Y vamos a poner acá una nota. Una nota. Una notilla. Para que no te olvides, ¿no? Nota. El carbono debe tener siempre cuatro enlaces. Siempre cuatro. Listo. Anoté. Anoté un punto los que estamos hoy presentes. Bien. Está Ángelo, que ya tuvo su participación. Aracel, que está participando correctamente. Benjamín. Bien. Luis Antonio. Luis. Olenca, que también tiene su participación. Pieron que a veces viene, a veces no. O lo que no es presente. Tenemos a Rubín. Rubín no participó todavía. Qué raro. Ahí tenemos a Tamara. Que ya participó también. Tenemos a Tatiana también. Ahí está. Presenta. Tatiana Elizabeth. Ah, estaba mal. Ok, ok. La inconsideración. Ya está. Uno, dos, tres, seis, nueve, dos. Dos, seis, tres, dos. Ok. No problema. Ya se me parecía raro que no participes. Terminen de almorzar en calma. Y ya, pues, luego prende cámara y participo como siempre, Rubín. Bien. Entonces, si estás almorzando, termina de almorzar. No te hagas problemas. Si ya acabaste de almorzar, hablo en general. En tu cámara, ¿no? Recuerda, la cámara prendida es necesaria. Salvo que estés mal de salud o que en este caso estés almorzando, hay una salvedad. Pero no toda la clase. Entonces, primero, que está viendo su cámara, prende la nueva. Tamara, su camarita. Tatiana, su camarita. Está Valeria, correcto. Luis Antonio, también también su camarita. Ángelo, pues, señores de vida, su micro, por favor. ¿Yo ya almorcé? Sí. Yo acabo de clases 12 y 45 con quinto año. Y en media hora tengo que hacer, uno, subir la clase, cubrir con los dos. Mandar un WhatsApp. Mandar el correo, bueno, el link por WhatsApp a su tutora y almorzar. Lavarme la cara, lavarme los dientes, todo eso en media horita. Tiempo suficiente. Si yo puedo, ¿por qué tú no podrías? Digo yo. ¿Usted come a las seis? Eso es cena, no puede ser almuerzo a las seis. Brutal, ¿no? No se duerme a las seis. Malísimo, malísimo. A ver, si usted almuerza a las seis, mientras los demás apuntan, ¿a qué hora cena? ¿A las diez? Y me más intrigante, si come a las seis, ¿a qué hora desayuno? No cena. ¿Cómo está? ¿A las seis es antinatural? Es raro. Bueno, es raro, ¿no? No es antinatural, pero es raro, por lo menos. No cenar y solo comer a las seis, una sola comida. ¿Te voy a comer a las seis de los amigos? ¿Eh? ¿Usted también come a las seis? Yo no sé como a las seis, creo. Y cena como a las once. Pero, nada, pero usted sí cena. En el caso de Tatiana, usted me dice que ella almuerza, pero nunca cena. Eso es raro. Bien. Dejando de lado nuestras costumbres alimenticias de, pues, almorzar a las ocho de la noche, de cenar a las dos de la madrugada, volvemos a nuestro mundo. O sea, son los que ya han copiado esta parte, tampoco hay muchos muchachos. Tampoco hay muchos. Vamos aquí. Número dos. Número dos nos dice, formular el 3-etil-2,2-dimetil-heptano. Aquí tenemos siete carbonos. ¿Por qué serán siete carbonos? Porque dice heptano. Heptano son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora hay que ir añadiendo lo que me indica. ¿Qué me indica? Que hay un etil. ¿En qué carbono? En el tercero. Lo otro que se me indica es que hay dos metiles. Uno está en el segundo carbono. Me dice 2,2. Entonces, ubico. 2,2. Ahí está. Primer metil. Segundo metil. Y el etil está en el carbono 3. Ponlo. Ahora, ¿cómo sé que este es el etil? Porque es un C2-H5. Hay dos formas de escribir el etil. Lo puedes escribir de la forma larga. C-H2 rayita C-H3. O lo escribes todo juntito. O sea, C2-H5. Los dos son válidos. ¿Ok? Los dos son válidos. Entonces, en este caso, lo que tenemos nosotros es el C2-H5. La versión corta, abreviada. ¿Qué sigue? Unido. Un-mi-do. ¿Qué vas a unir? Pues estos sustituyentes con la cadena principal. Únelo. Ahí está. Unido. Y además, también unes carbono con cada carbón. Listo. Una vez que ya uniste todo, toca completar carbonos. ¿En base a qué? En base a la tetravalencia. Entonces, yo voy a hacer estos dos primeros y el resto, pues, será tu suerte. El primer carbono tiene un enlace, una rayita para que me comprenas en términos sencillos. Para llegar a sumar cuatro, le falta tres, ¿no? Arimética de Kinder. Kinder 5, está. H3. Lo tienes completo. El siguiente carbono tiene uno, dos, tres, cuatro. ¿Le falta algo para llegar a cuatro? No. Ya llegó. Entonces, como ya llegó, no necesita de nadie, pues. Se queda solo como cuando tu ex se fue. Se queda así de solo. El siguiente, este carbono, tiene uno, dos, tres. Este sí necesita de alguien, ¿no? Entonces, ahí ponele ese hidrógeno. Pónele ese hidrógeno. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos un camino trazado. ¿El fundamento cuál es? Pues, el fundamento es que tengas cuatro. Sumando rayitas e hidrógenos. Sumando todos los enlaces. Vamos, comienzo con la primera víctima, que será Tatiana. Tatiana, este carbono, el que está señalándose ahí, ¿cuántos hidrógenos le va a añadir? Tatiana dice que cuatro. Ahora, ¿será cierto eso? Olenka, ¿usted cuánto hay al día? CH2. Muy bien. CH2. Ahí está. Correcto, ¿no? Entonces, Tatiana, antes de ver aquí, como acá hay dos rayitas, uno, dos, para llegar a cuatro, solamente faltaban dos. Vamos a ver entonces con Piero. Piero, el siguiente carbono, ¿cuánto sería? ¿Cuántos hidrógenos hay que añadirle, acompañarle a ese carbono? ¿Sería CH2, profe? Muy bien, CH2. El que sigue, ¿qué sería, Piero? ¿También sería CH2 o sería diferente? Es igual, CH2. Perfecto. ¿Y el último? CH3. CH3. Listo, correcto. Bien, pero intervino interno, bien calado. ¿Cuál es lo que? Su particularidad interna también se cuenta. Bien, se acabó la dos. Vamos hacia la tres. Hay mucho que avanzar, porque si copias todo lo que pongo, notarás que son 60 diapositivas. Sacamos mañana. Así que, solo copias lo que te indica. En la tres te dicen, formular 4-etil, 2,3,5-trimetil, 4-propil-nonano. Ya como que aquí el nombre se ha chorado un poco, se hizo más largo, hay más cositas que ver. Entonces, lo principal es nonano. Nonano. Profe, la nona del fondo de sitio, no, no, no. La nona, pues, de nueve, nueve carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora hay que añadir, ¿qué cosa? Un metil, tres metines y un propil. Al etil, ya lo conociste, te falta, pues, conocer al propil. El propil lo puedes escribir tú como un CH2, rayita CH2, rayita CH3. O de manera abreviada, C3H7. ¿Ok? Esto es propil. Funciona en cualquiera de las dos maneras. Bien, entonces procedemos a ubicarlos. Ponemos los metiles en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 5. Ponemos ahora el etil, forma abreviada, en la posición 4. Y a su vez, el propil, forma abreviada, en la posición 4. Ya que está posicionado, lo unes. ¿Ok? Vas uniendo. Todo con enlace simple. Todo por ahora es enlace simple. Y hacemos el conteo. Bien, como entra junto a algunos, vamos a ver con Valery. Valery, el primer carbono señalado, ¿cuántos hidrógenos tendría de acompañantes? CH3. ¿Está? CH3. ¿El siguiente carbono, Valery? CH. A ver, ¿concuerdo Valery con lo que decían bien? O tiene otra idea. Escucho, Valery. Sí, es CH. ¿El que sigue? CH. ¿Y el que sigue? CH. Muy bien, hasta ahí. Perfecto, Valery. El remate lo hace, entonces, Tamara. Tamara. ¿Es de carbono? ¿Con cuántos hidrógenos? Tamara, micro. Ya sé que tiene micro. El otro día se arregló. Tamara. Le escucho, Tamara. No lo sé, Raí. Parece falso. Voy a decir como que le creo, ¿verdad? Bueno, pues acá tenemos un hidrógeno. El que sigue, Tamara. ¿Lo prendió? Ok, vale. Tiene razón. El siguiente carbono, entonces. Le leo, Tamara. Le leo. Ahí dice por interno, CH2. El subsiguiente. CH2. Está perfecto. El remate viene con Ángelo. Ángelo, este de aquí. CH2. Muy bien. Y el último. CH3. CH3. Está correcto. Correcto. Y esto también está teniendo la escondición. Correcto. También el problema. Y listo, ya tenemos la idea clara, ¿no? Recordar la tetravalencia. No te olvides de la tetravalencia. Ahora vamos a cambiar de tema. Seguimos en Alcá. Pero vamos a ir a otra implicancia. Aquí lo que me pide ahora es, determine la fórmula global. Cuando hablábamos de fórmula global, lo que se tiene es el conteo de carbonos, de hidrógenos. Solo el conteo. Nada más. No vas a ver, pues, cuántos en las estienes. No, no. Solo el conteo. Entonces, te dicen tres metileptanos. Y tú te preguntarás. Pero no me ha puesto la estructura. ¿Cómo voy a contar? Vas a contar en base a los carbonos. ¿Cómo así? Veamos. En el caso del heptano, en esta parte nada más, eres. ¿Cuántos carbonos tienes? Siete. Y en el caso del metil, en el caso del metil, tienes un carbono. Póndale que un carbono, ahí está, completo. Ahora, ¿qué es lo que te faltaría a ti contar? Los hidrógenos. Que faltan los hidrógenos. Por lo tanto, ahora pondremos carbono ocho. Y en los hidrógenos contamos. Ocho por dos, dieciséis. Más dos, dieciocho. Dieciocho. Te repetimos. Te repetimos. Cuéntate los carbonos en base al nombrecito. Y los hidrógenos van a salir de la multiplicación. Dos por ocho más dos. Ahora, ¿por qué usa esta fórmula? Porque esta es la fórmula global para los alcanos. Solo para los alcanos. Cuando sean alquenos, veremos la fórmula de los alquenos. Cuando sean alquinos, la fórmula de los alquenos. Bien. Teniéndose en cuenta, no vas a copiar eso. Muy fácil, pues no tiene chiste. Vamos a buscar otra. La verdad que pedía es la atomicidad. La atomicidad, ¿qué es? Pues sumar lo que tienes, ¿no? Ocho más dieciocho, veintiséis. Ocho átomos de carbono, dieciocho hidrógenos, veintiséis. Vamos por este que se ve más bonito. Dicen lo mismo. Hay que ir a la fórmula global. Y la atomicidad, ¿para quién? Para el 2,3-dimetil-4-propil-octano. Vean. ¿Cómo dice octano? Pregunto, diólogo. Si es octano, ¿cuántos carbonos tienen solamente esta palabra? Al por chat, me dicen. Ahí está. Vale, Lina. Me sacara. Ahí está. ¿Ya tenía nueve? Ahí está. Entonces ahí tenemos octanos. No, nueve no. Octa, octa. Octa. Octa es ocho. Octa es ocho. He puesto cuatro. A ver. Entonces acá tenemos ocho carbonos. Octa. Octa como ocho. Luego vamos a analizar al metil, ¿no? Mira, tú lo conoces. El metil tiene un carbono. Pero, ¿cuántos metiles te dice que tienes? Dos. Es por eso que multiplicamos por dos. Acá, señalo aquí. Dimetil, dos. Dimetil, dos. Y lo siguiente que nos tenemos que poner acá es el propil. El propil, propil son tres carbonos. ¿Ven a la tabilla? Venga, son tres carbonos. Si tú sumas estos carbonos, ¿cuántos te dará? ¿Te dará 15, 90? ¿Un millón? ¿Cuántos te darán? ¿Me ganan eso? ¿Estás segura, ganan eso? Ojo ahí. Hay algo que verificar. Son tres. Ahí está. Bien rubí. Parece que acá me lo versan. Entonces, ahí están. Trece carbonos. Y ahora, pues, ejecutamos el hidrógeno. Para el hidrógeno, simplemente multiplica por dos y suma de dos. Trece por dos, veintiséis. Más dos, veintiocho. Está correcto, lento. Buen trabajo. Y bueno, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. La atomicidad final será sumar, ¿no? Trece más veintiocho. ¿Cuánto da eso? Cuarenta y uno. ¿Copia es ese? No. El que vamos a copiar es este de ahí. Este sí se copia, ¿no? Aquí tienes 5,6-dibutil, 3,8-dietil, 2,2-4,5-tetrametil, 4-propil-undecano. Si tuviera que ponerte este tema en el examen, de seguro la pregunta se vería como eso que tienes en pantalla. Bien. Si entendieron las otras dos, esa es su nota directa. Trabájalo y me dices, pues, ¿cuánto tienes? El único que yo te voy a dar de pizza es el de acá, el dibutil. Dibutil son dos. Y como es bunt, son cuatro carbonos. El resto corre por tu cuenta. Primera nota directa para cada uno. Atomicidades. Recuerda que es por su fórmula global y la atomicidad y me lo escriba por chat. Recuerda que el til son dos. Metil trae un carbono. Profil trae tres. Y un decano. ¿A qué te suena un decano? 5,6. Fácula, suma, y me cuentas. ¿No? Es mucho más alto. Es mucho más alto el piel. Ah, es solamente los carbonos. Es menos, menos. Menos carbonos, pero. Es menos carbonos, pero. Ya. Si hice la atomicidad, Valerie, se pasó. Es mucho todavía. Es menos cantidad de atomicidad. No, son más carbonos, Tatiana. Son más de 20 carbonos, ¿no? Para que tengan en cuenta, son más de 20 carbonos. No, hasta ahora nadie. Tampoco, Tatiana. No pierdo, no aranza. ¿Cuál es lo más interesante, eh? El primero que logra tiene la respuesta, un punto de examen bimestral. El otro día ya se jugó también un punto de examen bimestral. Acá se juega otro punto de examen bimestral. No he dicho, me suena bimestral. Bien. Ajá. Correcto, bien. No, exactamente. Pero, ¿qué hacemos? No. Es por separado, pero. Suma. Es una suma, al final. 15, ¿no? 15, ¿no? Hay más carbonos que 15. No, no. Tampoco, Rubí. No, Tamara. Bien. Vamos a ir paso a paso. Sí, 22. Veamos. Tenemos aquí 11 carbonos. Solamente la palabra un decano son 11 carbonos. Ya, así llegaste. Ya, entonces continuamos. De la palabra tetrametil, tetra, son cuatro. Un metil, ¿cuántos carbonos trae? Uno. Seguimos leyendo. Dietil. De la palabra dietil, pues tienes di, que es dos. Y un etil te trae dos carbonos. De la palabra propil, tienes tres carbonos. Y de la palabra dibutil, esa fue la pista que te di, tienes dos por cuatro carbonos. Cuando tú sumas todo esto, te das C30. Nadie llegó a C30. Lo más cercano fue un C28, por ahí. Pero no, te dieron C30. Para los hidrógenos, bueno, ya está cantado. Pues dos por 30, 60. Más dos, 62. La respuesta era C30, H62. Bueno, lo más cercano fue un C28 y un C26. De ahí me lanzaron C45, C56. Ahí, demasiado lejos. Y atomicidad final, 92. Bien, entonces, de esta manera se trabaja esto de aquí. Ahora, alguno dirá, ¿no? Pero si usted me dijo al inicio del trimestre que no había cálculos, ¿me está estafando? Bueno, todo el mundo miente. ¿Se copia? Sí. Este sí se copia. Está referente. Bueno, no tengo. ¿Para qué lo digo si usted ya lo ha dicho? Entonces, cópialo, anótal. ¿Cuál es el fundamento aquí? Pues expresar cada palabra como números. Y una vez que tengas todos los carbonos contaditos, aplicas fórmula global de los algaños. CnH2n más dos. Y así como jugando, ya son tres y cincuenta y uno. Ah, ah, que se ve el tiempo corta. No sé por qué siento que cuando era presencial, le avanzaba más y cuando es virtual. Bueno. Copia. Apunta. El día de mañana que nos toca biología, les explicaré qué proyecto tienen para este trimestre. Recuerden que en biología siempre hay un proyectito. Algo que exponer, algo que hacer video. Este día también pasa lo mismo. ¿De qué respondan? Ya se enterarán mañana. Recordarles a todos que los apuntes también son nota, ¿no? Cuando acaba tu clase, tu actividad, tu tarea lo envías y también envías tu apunte, que es una nota aparte. Ahora, si te pierdes esa nota por solamente apuntar, ya, no me culpes después. Un trabajito. ¿Cuál trabajito? Ahí tienes que apuntar toda la clase. Sí, sí, se manda junto. Un minuto más y ahora pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Radicales alquilos especiales. Cuando planteé esto, dije, ¿se los explico o no se los explico? Estaba pensando, capaz se trauma. Dije, nada, igual está que explicarlo. Entonces, va a decir, aparte de tu típico metil, etil, butil, propil, exil y todos los demás iles, que se derivan de esta tablita que tienes tú a la diestra, aquí, hay unas cosas más, que son los especiales. Especiales en el sentido porque tienen un prefijo más, que es el prefijo iso, el prefijo iso. ¿Qué significa el prefijo iso? Bueno, el prefijo iso nos va a indicar que el sustituyente, que el propil, el butil, tiene una forma peculiar. Tiene una forma peculiar. Por ejemplo, aquí tú tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Cinco. Este es un sustituyente, en efecto. Ese es el pentil. Pero como notarás, este pentil tiene una ramita. Entonces, esa ramita al final lo convierte en isopentil. Entonces, cuando tu sustituyente tiene una ramita extra, isopentil, el isopentil. Ahora, si tu sustituyente tiene dos ramitas al final, le llamarás, ya no iso, le llamarás neo. Neo, lo que toque, ¿no? Como acá son siete carbonos, se convierte en neoeptil. Repito, el prefijo iso es cuando tienes una ramita al final de tu ramificación y el prefijo neo, cuando tienes dos ramitas al final. ¿Serán los únicos? No. También tienes el prefijo sec, que es cuando tu carbono que une, tiene una ramita. Y el carbono terno, cuando el carbono que une, tiene dos ramitas al inicio. ¿Ok? Sec, cuando al inicio, tienes la rama. Si está al final, casi al final, iso. Si las dos ramitas están casi al final neo, y si las dos ramitas están casi al inicio, es terno. Así como la youtuber arquitecta, igualita, la terno. Si no la conoces, deberías conocerla. Videos muy interesantes. Bien, pasamos ahora a los ejercicios. En esta parte de aquí, de azulito, está, pues, ¿qué cosa? Tu cadena principal. Y a los costados de negro, están, pues, tus sustituyentes. Bien, entonces, tu cadena principal, que se compone de siete carbonos, numerado desde la derecha, porque es el que tiene la ramita más cerca, pues, tendrá un nombre en específico. Entonces, aquí, podríamos ponerle nombre el heptano. A los costados, tienes el metil, y aquí tienes el isopropil. ¿Por qué? Porque según la teoría, si tu ramita está casi al final, una rama de la rama, será iso. Entonces, le pones cuatro isopropil, dos metil, heptano. Y aquí es donde tú notas. A ver, yo recuerdo que el profesor dijo que esto era en orden alfabético. Propilmetil. ¿Qué primero no está la M? Sucede que cuando el propil digivoluciona, se mejora a isopropil, lo que tú vas a hacer en tu conteo es la letra E. O sea, la que tiene la predominancia para el alfabeto no va a ser la P, sino en este caso va a ser la I. Va a ser la I. Siguiente caso, ¿por qué no lo cobras? No más, también lo ves y con todo esto ya lo repasas. Tienes tu cadena principal en este caso de nueve carbonos. ¿Vale? Muy bien. Estos nueve carbonos ¿qué serán? Uno, nada. A los costados tienes diferentes ramas. Tienes una, dos, tres. La que está en la parte inferior es la más fácil, tú sabes que es metil. Luego tienes estas otras de aquí. Si alguno comprendió la idea, aquí tiene uno, dos, tres, cuatro. Cuatro carbonos sabes que por lo menos eso se llama butil. Sin embargo, como podrás ver, ese butil se ramifica en la parte casi final. Siendo así, se llamaría iso butil, meo butil, ter butil, sec butil, ¿cómo crees que sean? Repito, la ramificación está casi al final. Ideas, no hay ideas, ¿no? Entonces, este de aquí se llama iso butil. Este es, repito, iso butil. ¿Por qué butil? Porque son cuatro carbonos. ¿Por qué iso? Porque la ramificación de la ramificación está casi al final. A diferencia del otro, a diferencia del de aquí. Este se llama sec butil. ¿Por qué sec butil? Porque la ramificación está al inicio. ¿Ok? Se ramifica al inicio, sec. Se ramifica casi al final, iso. así de rata. Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Bueno, ahí está su nombre. Cinco sec butil cuatro iso butil dos metil normal. Si te pongo su exámen, ¿lo podrás hacer? No lo sé. Tendré que practicar con esto más seguido contigo. Pero, por lo pronto, cuando tienes el iso butil, el iso butil va a contar con la i para el alfabeto. Pero, cuando tienes sec butil, el sec no cuenta para el alfabeto, cuenta la b. Cuenta la b. Y entonces, iremos trabajando después en otras ocasiones. Vamos a ver en tu capítulo dos, lo que es tu librito. Tu librito es más sencillo, nivel, pues, y si. Y ya vamos a ver. Número uno, te dice, no es un hidrocarburo alcalo. ¿Cómo retictas a un hidrocarburo alcalo? Pues debe cumplir con el CNH2N más 2. Evalúa entonces cada uno de estos términos y me dices cuál no cumple con la fórmula. Hay uno que no cumple, hay uno que no va. ¿Qué sale a la vista? Pues quizás, ¿no? Ahí está, me goleca, me gemale, me gemale, me gemale, me gemale su repuestita, muy aranza, muy rubí, y ya está. Para los que habrán notado, pues, un alcalo nunca tiene hidrógenos impares. Tú ves un impar y ya fue, ese no es alcalo. ¿Dónde ves esto? En la red, pues, ¿no? De esa manera, directa, la sacas. Nunca es impar los hidrógenos en un alcalo. Si no, pues verificas con la formulita cómo se debe. Pues muy bien, a todos los que han participado aquí, y siguiendo la misma idea, tenemos la 1 azul, esa de ahí. ¿Qué será? Me dicen, es la E, es la D, cumplí la D. Estos todos concuerdan a la vista, ¿no? Genial. Entonces acá, cuando evaluamos el CN, H2N más 2, simplemente vemos que el único que no cumple es la E. Hay dos, no solamente uno, pero justamente el de aquí. Cuando yo evaluara, ¿qué diría? CH8, H18, debería ser 18, pero no lo dice. Entonces vamos a sacar, abrir todo, la respuesta respondida. Y, ahora, Alenca, Pedro, Árez. No se va a tratar bien. Completos. Ahora, esto recuerda, cuando llegue tu libro, esta semana, o la próxima, más tarde, lo completas ahí. Esto no se cumple en tu cuaderno, no, esperas a que llegue tu libro, y ahí lo pasa el libro. ¿Bien? Y aquí tenemos otro elegante compuesto. Si es que no es triste, ¿cómo se nombra? Aquí va el paso a paso. Primero tienes que identificar, número uno, tu cadena principal. Venga. Entonces, tu cadena principal siempre es la continuación de carbonos más larga, que en este caso viene a ser estos seis carbonos. Seis carbonos, vas pensando, hexano. Lo que esté a tu alrededor, fuera de tu cadena principal, serán sustituyentes. Por ejemplo, aquí vamos a ver los sustituyentes en breve. Tenemos al metil, porque eso no es un carbono. Acá hay otro metil, porque es otro carbono. Acá hay un tercer metil y un cuarto metil. Una vez que ya tienes tu cadena principal y tienes los metiles, tienes que haber considerado previamente el conteo de la cadena principal. Siempre se cuenta del lado más cercano a una ramificación. En este caso, ¿el lado más cercano ¿cuál es? El lado izquierdo. Sabiendo eso, sabiendo eso, pues, sigue el nombre. El nombre sería 2,2,4,4. Tetra-metil-hexano. Hexano porque son seis carbonos. Tetra-metil porque son uno, dos, tres, cuatro metiles. 2,2 porque un metil está en la posición dos y el otro también. 4,4 metil porque los otros metiles están en la posición cuatro y cuatro. ojo ahí. Entonces, aquí no es que subimos los diez carbonos. No, no, no. ¿Vale? Por partes, por segmentos. Entonces, de rojo ahí te he puesto la cadena principal que es el hexano. De azul, los cuatro metiles y como son cuatro, el prefijo tetra. Lo que está de mariguito en este caso es el prefijo tetra que me indica cuántos metiles había y su ubicación. Teniendo eso en cuenta, tenemos ahora el ejercicio de aquí. Te voy a dejar casi todo segmentadito para que tú nada más le pongas el nombre. ¿Ya? Tienes aquí la cadena principal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se va a numerar desde qué lado. Izquierdo o derecho. Ese dato nos lo dirá una persona a la sala. Izquierda o derecha. ¿Dónde empieza el contado? Izquierda. Izquierda. ¿No bien? Entonces dejamos el contado que nos ha hecho Valeria desde la izquierda. Ocho carbonos. A continuación vamos a encerrar a cada uno de los sustituyentes. Un metil porque solo es un carbono. Otro metil. Otro metil. Otro metil. Otro metil. Y otro metil. Seis carbonos. Seis metiles. Una cadena principal. Dale el nombre, escríbelo en los comentarios. En los comentarios. En el chat de su nombre. ¿Me entiendes? ¿Estás acabando? Siete notas. A ver. Ya está todito. Está numerado, está encerrado, está para que lo cuentes y lo vendas nada más. Ya más o menos aranzas. Por ahí va, por ahí va. Sí, sí. Va por ahí. Palabritas menos, palabritas más, pero sí está por ahí. No exactamente, pero no exactamente. Recuerden que los prefijos, ¿no? Si son cuatro, tetra. Si son cinco, peta. Si son seis, hexa. Si son siete, eta. Tómalo en cuenta. Ahí está. Muy bien, Rubí. Correcto. Tadena también. Bueno, la última parte, sí, más o menos. Si le quita el no, si le quita el no que está en medio rica, ahí está, tal cual. Pero ahí está, la idea base está por ahí. Claro, más o menos, pero ahora, recuerden que si un número se repite, usted también lo repite en su escritura, ¿no? No tiene por qué omitirlo. Si se repite el número, pues lo repite también en la escritura. Ahí está, Angelo, correcto, muy bien. Más o menos, funciona, más o menos. Aquí más. En mi familia, más o menos, siempre falta una cosa de refinar. Cuanto mal en cuenta. Me acuerdo, tu participación importa, se transforma en nota. Si no participas, es el problema. No, de Angelo, ahí está, el hidroxista, correcto, no se mueve, está bien. Vamos a verlo. Al revés de la mellamina, al revés. Entonces, veamos. 2,2,4,4,4,6,6, hexametil octano. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué se conté otros? Octano, porque son ocho caronas en tu cadena principal. Te lo he puesto con colores, ¿ah? No me quedan con colores. De ahí, hexametil. ¿Por qué hexa? Porque se repite uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿En qué posición? En dos, coma dos. En cuatro, coma cuatro. En seis, coma seis. Ese es el por qué. Ahora, la terminación del no solamente es al final, ¿ok? Octav, no. Solamente ahí. Aquí no. Aquí solamente es la primera parte. Hex. Sí, primero son los números, Tatiana, y luego las palabritas. Número, rayita, palabra. Para separar un número, y una palabra, siempre una rayita, ¿ok? Ahora, entre palabra y palabra, no es necesaria la rayita. Bien, dos azul, no lo apuntas cuando sea tu momento de tener libre a mano, ahí se lo pasarás a limpio. Por ahora, maneja el concepto base. Tres rojos. Ahí tienes otro compuesto, te lo voy a dejar también casi listo como el anterior para que solamente tú le pongas el nombrecito. Ojo que así no, entonces viene cielo violento, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Tu cadena principal es esta. Profe, la cadena principal puede chequear, claro, puede chequear, no hay ningún problema. Entonces, acá tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete carbonos. ¿Ok? Siete, cadena principal de siete carbonos. Ya vas craneando cómo se llamará esa cadena principal de siete carbonos. Lo siguiente es ver desde dónde cuentas. Si será desde abajo o desde arriba. La respuesta siempre es desde el lugar más cercano a una ramificación. Preguntamos a Aranza, Aranza, ¿de dónde conviene? Arriba o abajo que dice su instinto. De abajo. De abajo. Muy bien. Entonces, comenzamos de abajo porque tiene una rama más cerca que arriba. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está numerado. Además de ello, tienes un metil en esa posición porque es solo un carbono, otro metil en esa posición, ya vas dos metiles. Dos. Y además, aquí tienes otro sustituyente que viene CH2, CH3. Ya te hablé de este sustituyente. Este es el entil. E-til. No lo olvides. No lo olvides. Ya tienes toda la figurita bien armada. Solo te queda rematado. Venga, dale. Cuéntame el nombre en el chat. Te leo, te leo. tienes cadena principal de siete, dos metiles y un metil. Todo armadito está. Y la cadena principal va bien, Benjamín, pero aquí hay dos tipos de sustituyentes. Hay dos tipos. Tienen que nombrarse por separado como son dos tipos. Ahorita vamos a ver el cómo. Vamos a ver el cómo. ¿Alguien más? Vamos a un intento. Ya. Casi perfecto, Aranza. Casi, casi perfecto. Perfecto. Recuerden que la E está antes que la M. Hago un cambiazo nada más. Pero, no, 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 ahí corregimos todavía. Ojo, ojo que el metil de aquí está unido al segundo carbono. Miradlo bien. Miradlo bien, pero. Vale, ahí está. Correcto. Correcto, mejor 2,5. ¿Ya? Por un tema de orden. Aranza, ahora sí, quedó limpio. Pristino. Rubí, igual, trabajo. Correcto. A las demás, tus ideas. Puedes fallar, igual te he valido tu nota. Pero si lo digo correctamente, ¿cuándo tengo? 20. ¿Y si digo y fallo, ¿cuándo tengo? 16. ¿Qué me pone menos? ¿No? Yo valoro el intento. Me gusta que la gente participe. Bien, acá tenemos a Tatiana. No, algo que tiene que corregir ahí. La idea está, pero no en todo. Ya, más o menos, pero le falta un prefijo ahí, lo que me envió. Ya llegó, está casi, casi perfecto. Solamente hay que invertir la E antes que la M. Pero ya tiene casi toda la estructura base. bien, vamos aquí. Atención, creo que por ahí me saltea alguien que no leí. No, sí leí a todos. Bueno, Venga, lo que no ha respondido, atención aquí. El nombre como tal es 5-etil, 2,5-dimetil-eptano. ¿Por qué ¿Por qué Tano? 7-carbones. ¿Por qué dimetil? Te estoy diciendo hace rato que son 2-metiles. Te estoy diciendo que son 2-metiles, 2, por eso dimetil. ¿Que si fueran 3-metiles? ¿En qué posición? Posición 2, posición 5. Profe, la pantalla me engañó como ella, yo vi que estaba en 4-metil. Bueno, hay que chiquen en la vista. Por otro lado, el etil en la posición 5. Algunos, no todos, algunos, no todos, pues el etil lo han puesto en lugar de metil y el metil en la posición del etil. Recordarles que aparte de contar este tema te pido recordar tu alfabeto, ¿no? Primero que va la E o la N. Primero va la E. Por lo tanto, cuando tú escribes aquí primero la E, 5-metil. Y después viene la M, 2,5-metil. Entonces, ¿qué tienes que saber para nombrar estos compuestos? Contar, prefijos y tu alfabeto. Si sabes hacer tres cosas, pues dominarás el tema. Bueno, entonces, algunos tienen dominado al 100%, otros están en el camino y para los que están en el camino tenemos todavía tu revancha. Tres azules. Profesor, aún lo voy a poner con pasito, ya, con pista, para que no te me confundas. Bien, cadena principal, por lo menos, ahí está, indicadita, la cadena principal, CH3, CH2, CH2, CH3, todas esas cosas. ¿Cuántos son? Bueno, necesitamos contarlos. Pero, primero que nada, le preguntaremos a Ángelo, ¿de dónde encontraría usted? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? Izquierda. Muy bien, Ángelo, izquierda. Entonces, acá partimos de izquierda porque estamos secando las ramitas y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí mucha atención. Este CH2 viene con un paréntesis y al costado dice dos. ¿Qué significa eso? Que la estructura se repite. O sea, que acá tienes siete y ocho. Repito esta parte. Cuando hemos llegado al carbono casi terminal, tienes un CH2 entre paréntesis. Te repito, este paréntesis significa que, pues, la estructura se repite las cantidades de veces indicadas por el paréntesis. En este caso, dos veces. Y al final tienes un noveno carbono. ¿Cuántos carbonos? Nueve. Bueno. Ahora completamos los sustituyentes. Tenemos metil, ahí está, qué bonito es metil. Tienes otro que es el etil, todo guay. Otro etil y este. CH3, CH, CH3. Ofrezco un punto que se me está otra vez al que me dice el nombre de esto ahorita. ¿Cómo se llama esta cosita de acá? Ah, cerca, 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 Por ahí va la línea, pero no tanto. La fuerte espina en diez segundos. Neo, ISO, ya. Bien, la respuesta era ISO, propil. Propil porque son tres carbonos e ISO porque casi al final está la ramificación. Ahí se fue otro examen en el estado. Hemos jugado ya dos puntos en el examen en el estado. ¿Podrá haber un tercer punto? claro, no hay segunda sin tercera. Le veremos cuándo ir a la tercera. Ya tienes todo ordenadito justo para que tú escribas la tinta. Únelo, únelo. Vamos. Tienes un isopropil, un solometil, dos. Echiles y una cadena principal de nueve carbonos. Es tiempo, escríbelo y me cuento cuál es su nombre, cómo se llama. y una cadena. Y una cadena. No hay granza, correcto. Ojo, también que no está ahí exactamente el etil, ¿no? No, no está en cinco. Ya, pero recuerde que son dos etiles, pero dos etiles, dos. Creo que se le coló una M al inicio, Ruiz. Ya, ok, ok. Ya, correcto. Sí, la M está correcta. No, Ruiz. No, 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 porque se va a alcanzar el punto de eso. Tatiana, ya está cerca, cada vez más cerca de entenderlo. Está un pasito, le faltó una M, pero coléjalo lo que falta ahí. Ángelo, la idea también la tiene solamente en orden. En este caso, le voy poniendo el orden de la letra, ¿ya? Tienen para hacer competir la letra I, la letra M y la letra E. I de isopropil, M de metil y E de etil. Ordenándolo, ¿quién iría primero? Evidentemente la E, luego la M, luego la I, ¿no? También se encuentra, ¿no? Espera, ¿qué puse? No, 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 me he dado cuenta con retardo esto. Primero va la E, luego la I, luego la M, me he dado cuenta tarde. Me muerí en 10 segundos en el lag y me di cuenta del error. Ahí está. No, le he gastado en el camino. Está casi, casi. La tienda, ya está por ahí. Espera, ¿te han puesto el cano? Corríganme. Son nueve. Pero ya, hay intentos, hay intentos. Bien, vamos a ver ahí, antes que la vista se me vaya. Tenemos nueve carbonitos y la respuesta sería, ¿por qué le he puesto la guía antes? Espera, espera, vamos a corregir esto. Errar es humano, chicos, saber es humano. Saber rectificar es divino. Este cinco, va para allá. Mándalo para su casa. Ahí está. Tres coma cinco, digetil, cinco isopropil, tremetil. Así está. Ahí lo tienes, ¿no? Todos los que llegaron al nonano, tal cual, felicidades, ya lo tienes. Pues, ahora no estoy con tranquilidad. ¿Qué pusiste el tano? Pues, creo que estás viendo que es un nueve, ¿no? Con el tema alfabético, algunos todavía están en camino, pero están a medio camino, medio camino. Ya está, listo. Vamos a ver, para que todo logre, vamos a hacer la cuatro, a la cuatro. Hay que contar otra vez, ¿no? La cadena es más larga, posiblemente, ¿no? En este caso, tienes esa parte de ahí. Nos dirá, si empieza la izquierda, o derecha, Rubín, izquierda o derecha, por donde inicia. ¿izquierda? Muy bien, izquierda, perfecto, ¿no? Entonces, tenemos izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, se repite otra vez la jugada, porque tenemos doble, y un diez. Y en este más pequeñuelo, tenemos un metil en la parte superior, en el carbono tres, un etil en la parte inferior, en el carbono tres también. ¿Por qué es etil? Porque son dos carbonos, ¿no? Y hay otro etil más en la posición siete. Ahí está, todo lo reglamentado, solamente para que tú lo ordenes y se acabe. Venga, los que aún no le han ligado ninguna a la primera, esto es oportunidad. Más pequeñito, más sencillo. Dos y veintitrés. Entonces, sí, ya acabamos el capítulo del canoso. Correcto, Diana. Correcto, mi ángel, ¿no? Ahí está. La práctica se llama esto, tal y como dice, ¿no? Ahí está. Perfecto. Verificio, Lenka, ¿hay algo que está ahí para corregir todavía? Aranza, correcto. Rubí, correcto. Enhorabuena con todos los que están participando. Ahora sí se equivocan, están participando, tienes tu nota. Preocúpate si no estás participando, ¿no? Ahí sí, pues, teme por tu vida, ¿no? Así como considero los que participan, a los que no participan, también tienen un trato especial. chequear ahí que el metil no está en cuatro, está en la posición tres. Cuidado ahí. En el pelo está correcto. Está bien. Vale, ni verifique, ojo ahí que lo que se repite no es el metil. Cheque ahí. Pero sí, sí está correcto, está correcto. Está bien. De rubí también está correcto, creo que no lo mencioné. Bien. Segundos más, segundos menos. La respuesta es esta. 3,7-dietil-3-metil-decano. ¿Por qué dietil? Por enésima vez, se está repitiendo el etil dos veces. Decano, porque son 10 carbonos, está con colores y todito. ¿Saben lo que me demora poner colores a esto? Demora. Vamos a ver entonces a la siguiente. 4 azul. Checa, 5 carbonos. 5, ¿se repetirá cuántas veces? 5. Entonces, empezamos a asignar la cadena principal, el o ahí, y le preguntamos, en este caso, a... ¿sigue Luis entre los otros? Ah, Luis está sin línea. Seguramente hay masajes que no se leen en internet. Siempre nos miran. Qué raro. ¿Me han cobrado cuenta de algo? No puedo creerlo. 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 Bien, he vuelto, tuve un problema, me voy a dar hinchar después en el salón, pero bueno. Bien, tenemos aquí un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una suerte de 13, 13 o contaba mal, contaba bien acá. Vamos a comenzar desde el lado izquierdo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá vienen 5, por lo tanto de 5 tendremos que llegar hasta el 12. Y el último sería el 13, el último sería el 13. Ahora, alrededor de estos de 13 hay etil, otro etil, otro metil y otro metil. ¿Ya está? Está contado, repito, son 13. Profe, ¿cómo se llama? Como son 13, ¿ya? Como no hemos comentado mucho eso, 13 es tridecaro. Tridecaro. Si fueran 14, sería tetradecaro, ¿no? Tal como mencionaron en interno, si fueran 14, sería tetrao. Este es 13. Tridecaro. Ahora, ¿cómo se pueden completar? Ahora, mientras yo espero que no me lynchen los bares de San Julio, ¿no? No está. muy bien Ángelo muy bien Piero aunque Piero a usted le falta un prefijo al inicio le falta un prefijo muy bien Rubí en Valerie ahí está correcto pero me descuadro porque no he enviado algo está bien aunque sin la coma en la parte final pero está bien lo tenemos entonces tal cual nuestra respuesta sería acá 3,7 dietil 3,5 dimetil tridecal listo entonces la mayoría ya lo tenemos con ayudín y todo pero ya lo tienen ahora la pregunta será y si no tienen ayudín podrán hacerlo veamos esta es la parte sencilla ni siquiera está ramificado solamente es decir ¿cuántos carbonos tienes? 3 entonces acá son 3 carbonos propano si son 4 si son 5,6 ya veamos 4 carbonos según tu tabla es butano 5 carbonos sin ramificación pentano si son 6 hexano y el último será heptano mismo y más magia en esta parte número 2 ya ahí está es lo único que te voy a poner no te voy a poner el nombre de tu gente ni nada ni el conteo nada lo único que tienes es la cadena principal con eso saca el nombre es una cadena corta así que vamos dedúcelo y me cuentas cuál es el nombre para ti no exactamente le falta una letra por lo menos mayor y correcto o leíme correcto cubrí correcto ahí está limpio correcto ahora sí ya está en aranza listo la tienda entonces ya lo tenemos cerca cerca vamos a ver el vejamín observamos cuál es la variante tenemos presente nosotros que el conteo empieza desde arriba es lo más cercano Angelo si lo leí o no leí ahí está ahí está pero faltaba numerar esto Angelo entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y al costado has debido tu identificar un metil que no lo viste pues ahí estaba y pues contabas 2 metil muta y se acaban listo está bien entonces has pedido con la mitad de la ayuda vamos ahora con este de acá te voy a regalar una vez más la cadena principal es todo lo que te voy a regalar el resto corre por tu cuenta tiene SH3 SH2H5 me cuentan cuál sería el nombre que te voy a regalar conmigo ¿Puestas? Correcto, Piro. Correcto, Ángelo. Corregir a Anza. Olinka, correcto. Rubí, correcto. ¿Está? Correcto, también. Una vez que ya le captan la idea de esto, ya es imposible fallar. Ojo que el de aquí es C2H5. No le estén viendo cara de C3, es C2H5. Por si alguno lo ha visto mal. Recorregir por ahí. Tenerlo en cuenta. Vale, correga esa parte. Bien, vamos aquí. El conteo venía de la izquierda, en este caso, el lado más cercano. Tienes metil, metil. Asimismo, tienes el de til, en esa posición. Bajo conteo, tenemos 3 de til, 2,2 de metil. Ojo que este era de til, ¿no? Pentan. Pentan. Solamente eran 5. Voilà. Vamos a ver el siguiente. 4. Aquí ya no te pide nombre, porque ya te lo da. Lo que te pido es fórmula global. Lo que vimos antes de iniciar la segunda del libro, ¿no? Contar, pues. Yo hago la A, tú haces la B. El A dice, metano, son 5 carbonos. Tienes dimetil, 2 por 1, como la oferta. ¿Cuántos carbonos tienes? Pues 7. Operas, 2 por 7, 14. Y más 2, 16. Ya está. Tu turno. Letra B. Y me dices, pues, la fórmula global. Y hemos hecho un nuevo cerrado. Esto es chiquitito, ¿no? Dice, 3-metil, 4-metil, hexano. Pequeñuelo. No, no te debería tener problemas acá. Ahí está. Correcto, Valería. No es 2, Alianza. Cerca o leca, pero no es 8. Tampoco, pero es menos el valor. Ah, está, no sé si es correcto, Valería. Rubí. No, no, son menos carbonos. Son menos carbonos, Rubí. Tatiana igual, son menos carbonos. Arance son más carbonos. Camara son más carbonos. Ojo, que dice hexano. Hexano. No dice hexano. Dice, etil, metil, hexano. Etil, metil, hexano. ¿Cómo llegó a 12 o a 16? Es un poquito más, Arance. Sus carbonos es más. Ojo, repito. Es etil, metil, hexano. No, demasiado, pero muy alto. Se fue muy alto. Arance. Era un poquitito más. No, no. ¿Por qué se fue tan lejos? Menos, eh. Un poquito más, Diana. Ya. Ahora está bien. Los carbonos. Falta corregir el hidrógeno de Arance. Claro, pues no le he puesto en esto. Adiana, ya está correcto. Un carbono más, Ángela. ¿Qué han contado? A ver. Esto es preocupante porque me han puesto 12. Me han puesto 16. Me han puesto 15. ¿Cómo han llegado a 15? ¿Cómo han llegado a 15? Ya a ver. Dice hexano, chicos. Hexano. No dice decano. Yo creo que él en la ley es decano. Seis carbonos. Luego dice metil. Un carbono. Y luego dice etil. ¿Cómo han llegado a 17 carbonos? Y yo, ¿cuá? Entiendo hasta un 8. Entiendo hasta un 10. Pero el 12, el 14, el 16, chicos. Algo ha pasado. Se me han lajeado, pero bueno. Contamos. 9 carbonos. Ahora, por 2 más 2. Dice el cabo. Esa era toda la historia ahí. Ajá. Así era, pues, así era. Estuvo cerca. Entonces, mucho cuidado, chicos. Aquí, cuando hagamos el conteo. Hexano 6, 21, 22. Alguno de los que sacó más de 10 carbonos quiere contarme cómo llegó a su número porque tengo esa entrega, ¿no? Con los que hicieron 3, sí comprendo la idea. Pero con los que llegaron a 10 para arriba, me ha dejado una entrega brutal. A ver, por acá tengo un testimonio interno. Me dice, no sabía cómo hacer entonces. Entonces, ¿qué? Ok, me estafaron. Seguimos. Hacen las 5. ¿En serio? 3 por 1 y 4. 5. Hay que nombrar. Hay que nombrar. La cadena principal te la regalo otra vez. Ahí está. Con la cadena principal, creo que ya tú mismo eres, ¿no? Ya luego veremos uno sin cadena principal. ¿Podrás? Sí, creo que sí. Ahí tienes 3 CH3. 3 CH3. 2 y 40, este es casi el final, ¿no? Casi, casi el final. 3. 2 y 50. 3 y 50. 2 y 50. 3 y 50. Casi vale bien, hay que contar bien la cadena principal, nada más, al menos. Sí, porque verifique su cadena principal, me ha dejado un poco raro su respuesta de la cadena principal. De ahí, a ver qué más tenemos por acá. Olenga, ojo que son tres, ¿no? Tres metiles, o sea, tres. En el perfil que corresponda. Tatiana, correcto. Aranza. Corrige esa parte, eso no existe. Rubí, correcto. Ángelo. La idea está ahí, pero ese perfil no va. Ojo, ese perfil no va. Corrige esa parte, Ángelo. Manny, correcto, pero sí. Claro, perfil, porque son tres tan separados. Una cosa es que estén consecutivos, y otra cosa es que se repitan. Dos cuarenta y dos, ya. Vale, tengo que parar esto rápido. Seis carbonos. Un metil. Un segundo metil. Y un tercer metil. Ojo, eh. Han tenido que tener tres metiles. Cuando haces el conteo final son 2,2,4 trimetil hexano. Ojo, esto no es que el trimetil es como un propil. Aquí no aplica tu aritmética. Aquí es trimetil y se acabó. No le hagas cambio por cambio variable. No, no, no. Es una quebra de cambio. Entonces, trimetil y nada más. Número 6. ¿Lo quieres detallar? El número 6. No hay opiniones. Una opinión. El resto, silencio. No, 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 no. Ya, dos opiniones de no. Ok, salvaron, pues, salvaron. Ya, luego yo te saco. Es tu cadena principal. El conteo va por esta parte. Ya, ya te lo he dejado contado ya. Terminaremos. A ver, tres opciones, ¿verdad? Esto está bien. Justo y necesaria. ¿Cuántos son? Son 10. Sí, hay eso que ha mencionado Tatiana. ¿Existen? Ah, pero este de acá no es. Recordad que este de aquí es CH2CH3, ¿no? ¿Qué será? Propil, etil, metil. Ya, tú corresponderás. Ojo que el de aquí, este que está con corazoncitos, ese es etil, ¿no? Por si es que alguno me lo ha mandado a putil, ese es etil. Correja, Ángelo. Rubí, correcto. Marín, correcto. Piero, correcto. Ahora sí, Ángelo, corremos también. Muy bien, Olenca, buen trabajo. Entonces la respuesta final sería 4 etil, 3,4 dimetil octano. Octano porque son 8, 4 etil porque es 4, y 3,4 dimetil en el límite. Preguntan, ¿quieren tarea? No escucho nada, no leo nada. Bueno, entonces... No, 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 no. No, profesor, no. Ok, 5 no, son 9 ya. No hay tarea esta semana, aprovecharon bien el bujo. Bueno, las 7 y 8 lo continuamos en la siguiente clase conmigo, ok, las 7 y 8 conmigo, y pasaremos al que nos. Listo, entonces de hoy solamente me envían las poquitas cosas que te dije que apuntes y ya. Son dos cositas, vamos, o sea que... Son dos, tres cosas que me apuntan. Ahí te hago, Rubí, muestro esto para validarlo. Clarito, ya están dos, Rubí, ya está su nota. Validado. ¿Alguien más tiene sus apuntes a la mano? No, profesor, ya me demoro a confiar, así que se lo voy a... Esta de Valery, de Olenca, listo, ya está validado también su nota. ¿Alguien más? Bien, por lo pronto es Rubí, Valery y Olenca, ya tienen todo del día. Nota de apuntes y se acabó. No tienen que ver nada, son libres. Descansen como gusten y hagan sus demás tareas. El resto, sus apuntes. Y listo, no hay nada más por hoy. Me voy, nos vemos el día de mañana. Entonces, al último, ¿cómo voy? Almuerzo en temprano, 12 y 45 a 1 y cuarto es tu hora de almuerzo. Profesor, yo almuerzo a las 6. Genial, no hay problema. Ahora, si tomo eso a las 2, pues tienes que pasar antes. Profesor, yo de almuerzo. Bueno, mándame una clave de diálogo para llampearte para tu almuerzo. Lo siguiente que tengo que recordarte es una vez más. Ya te dije al inicio de clase, cuarto año tienes que hacer un videíto después, para la Semana Santa. Alguno de ustedes tome liderazgo y organice a su gente, ¿no? Que si no, pues, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero yo confío en que ustedes, alguno tomará el liderazgo. Quiero creer que sí, ¿no? Alguien que al menos haya sido alcaldesa, por lo menos debe decir que, pues, sí, yo tengo liderazgo. Por lo menos, pero oye. Sin más, aún no me han confirmado nada, Rubín. Posiblemente ya sea el viernes o la otra semana. Había esperanzas para mañana, había esperanzas. Pero no. Así como la vacuna, no terminó de ir el cargamento. Mañana y quiz, interesante pregunta, la de Valeria. Quizás, quizás, quizás. Depende del tiempo que maneja. Bueno, también es posible. ¿Verdad, profe? Te escucho. Esto, ¿qué curso nos toca el viernes? El viernes. Física. ¿Física? Sí. Ok. Entonces, me la manda por interno, Tatiana, si no se ponte. Bien, sin más. Me vuelvo, nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Recuerden, no hay tarea, al menos, porque no me hacemos tus apuntes. Gracias.